El candidato que obtuvo la mayoría de los votos en la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo con el cómputo final hecho por esta sala superior es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador por lo que se le declara presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos No le voy a fallar a los ciudadanos y habré de ser fiel en todos mis actos al interés, la voluntad y el bienestar del único que manda en este país, el pueblo de México que viva la cuarta transformación de la vida pública del país ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!